San Francisco, la ciudad más amada de Estados Unidos. Calles bastante inclinadas y el uso de tranvía la hacen turba. Para comer la mejor propuesta es la zona de muelles Pier 39, donde además se puede comprar y pasear. Su símbolo, el Golden Gate. Y su calle más famosa es Lombard, por ser la más curviada en el mundo. Me encuentro en International Boulevard, un pedacito de México en Oclar. Donde no pueden faltar los tacos, la comida típica mexicana y hasta una receta para nuestros seleccionados. ¿Qué les recomiendas a los seleccionados que como para que agarren fuerza? Alasada con Temón, Ajo, para que no se les acerquen los contrarios. Mucha suerte a nuestra selección.